Música 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 Eso se puede Está bien Un poquito lento Ok, muy lento Ya, ya se puso bien Música ¿Otien? ¿Otien? ¡A la vaina! ¿Otien? 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 ¡Solto de fe! ¡Hola! ¡Solto de fe! ¡Ouch! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo que eso! ¡No veo! ¡No veo! ¡Solto de fe! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! No se lo mueres. ¿Por qué no podía atacar cuando estaba vivo? ¿Por qué no podía atacar? Había que atacaba algo. ¿Por qué no podía atacar? ¿Perdón de estos pescadores se pudieran jugar a atacar? ¿Por qué no podían atacar? ¿Por qué no puede atacar el perno? ¿Por qué no podían atacar? ¿Por qué no os?!?! ¿Por qué es un punto? No, no, vamos, es petró, es petró Ahí Está bien No hice nada Como siempre ¡Ale! ¡Este puede! ¡Ale! ¡Ale! ¡Tututut! Tengo que ganar una con Amy, si no, no voy a estar tranquilo, siempre pierdo con ella Vamos que se puede Aunque Amy la siento demasiado lenta Ah, ya me maté, buena esa ¿Pero? ¿Vamos? Uff Hola Ahí Lo supuse, lo supuse Vamos 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 What? Entonces Te... Entonces Lo supuse Lo supuse Mi Cus posted Why? Cus Qué Me matió Gracias Crema No quería hacer eso, pero bueno. Me sale el martillo cuando no lo quiero usar. ¿Estamos por aquí? ¿Estamos por aquí? Ya llegamos sin salida, perfecto. Sube, 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 sube. ¿Estas por aquí? ¿Estás por aquí? ¿Estas por aquí? ¿Estamos por aquí? ¡Suscríbete al canal! No hay nadie aquí. ¿Están empezando a creer que la flechita verde me indica dónde están? Ok. ¡Zorrito! ¿Me mato, me mato? Casi me mato. No. Creo que está en mantenimiento, parece. No. No. Para más placer. Ok, ya la comienza. Ok, ya voy. Ok, ya voy. ¿Dónde está el pez? 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 Vamos, ahí me sirve para algo. Ah, bueno. No hice nada. Pues soy el mejor jugador. Y yo me la creo. Ay, ajá. Miren a esos ceros. Adiós. Adiós. Adiós.